14B3645, se va a solucionar a Forescape, modelo 2009, color verde. Esta unidad presenta daños por inundación, aparentemente sin daños en salpicadera, salpicadera derecha, y fascia suelta, semi suelta. Acostado lateral derecho, aparentemente sin daños. Acostado lateral izquierdo, vientos bajas, aparentemente sin daño en rin. Acostado lateral izquierdo. Un par trasera, no presenta daños. Acostado en el preexistente, apacia trasera. Vientos bajas. Inferior. Acintos en piel, con un poco de hongo en vestiduras. Ciencias traseras completas. Ciencias traseras completas. Cuenta con batería. Computadora. Ciencias traseras. Cuenta con aceite limpio, a buen nivel. Buen nivel de aceite. Transmisión. Líquido de transmisión con buen nivel. Selector